...de lambehuevos, esos son los que son, rateros, infelices. ...nuestra soberanía nacional y ustedes cómplices. ...vividores, vividores. ...vergüenza a la marina también. ...son unos infelices, ojalá y se mueran, cabrones, se les desaparece a su pinche familia. ...traidores a la patria. ...el gobierno de ricos y el traidores. ...mira, mira cuánto pinche miedo, cabrones. ...cuánta pinche seguridad del pueblo. ...compeña Nieto. ...la delincuencia organizada... ...tragan frijoles, culeros, se llaman en guaraches. ...traidores, traidores. ...cuánto pinche miedo tienen, cabrones, ya se les va Peña Nieto. ...curo pinche desempleado con ustedes. ...lástima de uniforme, cabrones. Los mantenemos para que cuiden al que traiciona la patria. Indignante, indignante. ...paferde al ejército. ...no les da vergüenza. ¡Ejército mexicano! ...entreguista y agachón. ...en lugar de cuidar a su pece, le laven las margas al copetón. ...ejército mexicano. ...entraron a lambre de los huevos a Peña Nieto. ...entreguista y agachón. ...en lugar de cuidar al pueblo, le cuidan las largas al que traiciona la nación. ...cabrones, soquetes. ...cabrones, indignos de caer al uniforme. ...agarren su seguridad. ...están defendiendo al traidor a la patria. ...bien que se los empinan, por eso están contentos con el pinche pendejo nacional. ¡Qué vergüenza! ...a la patria. ...sí. ... ... ... ... ... ... Gracias.